¡Hola, hola, hola! Arrancamos un nuevo programa de Junta Médica. Vamos a hablar, lógicamente, del coronavirus como centro de la escena, el avance de las vacunas y un tratamiento que aparece como esperanza en la Argentina, el suero equino. También vamos a hablar del lado B de la cuarentena. Nos quedamos más tiempo en casa, hacemos home office y aparecen los dolores de espalda. Y cómo impacta el estrés en nuestro cuerpo, en el cuerpo de las mujeres. Y de Yapa te vamos a estar contando cuál es el tamaño preciso de las porciones para que mantengas una alimentación justa y equilibrada. Pero como les dije, hoy tenemos el coronavirus en el centro de la escena con casos que superan los 6.000 diarios y además hay una tasa de letalidad del 1,82%. Lógicamente la gente está muy preocupada por esto y se hacen muchísimas preguntas. Y para evacuar todas nuestras dudas, vamos a arrancar con el doctor Eduardo López. Es infectólogo y además es miembro del comité que asesora el presidente Alberto Fernández. Ya lo tenemos en pantalla. Buenas noches, doctor. A ver, doctor, ¿dónde estamos parados frente al COVID-19 en la Argentina? Ay, qué pregunta fácil. Arrancamos light. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que estamos básicamente en un periodo de camino al pico, en esa meseta alta que siempre está transitando Viviana hacia el pico. O sea, esto generalmente cuando uno va llegando al pico son 10, 12 días que tienen números altos y en alguno de esos momentos se produce el pico, pero esto se sostiene. Fíjese usted que el mes de julio fue un mes de muchos casos, es muy importante, y probablemente esto se estire hasta las dos primeras semanas de agosto. En el transcurso de este periodo es posible que se dé el mayor número de casos. Junto con esto, tenemos un aumento del número total de lamentablemente fallecidos. Si bien la tasa de letalidad, que es la que uno mira, está alrededor de 1,82, que es una cifra prácticamente igual que días y semanas anteriores. Ahora, por otro lado, el tener un aumento del número de casos dice claramente que el virus está conviviendo con nosotros, y en la medida que uno rompa distanciamiento social, uso de barbijo, y haga reuniones o aglomeramientos, el número de casos va a aumentar. Esto es inexorable y creo que está pasando en las últimas 10 a 14 días. Doctor, algunos colegas de usted coinciden en que los contagios no se están dando por la apertura de actividades económicas, sino también por falta de responsabilidad social, por reuniones que se están haciendo adentro. ¿Usted cree lo mismo, no? Yo creo que hubo, si usted me permite, muchas más reuniones clandestinas de lo que uno cree. Si uno se hace un examen y se pregunta de cuántos conocidos hicieron alguna reunión o festejaron un cumpleaños o un asado o una mateada o un té, estoy seguro que casi todos los que estamos ahora escuchando se acuerdan de algún caso. Y en general, estas reuniones no se pagan el día 1, es una hipoteca. Se paga el día 5 o el día 10 o el día 14. Y lo más grave es que se enferman los, generalmente, los que tienen conmovilidades y los que tienen adultos mayores son los que se enferman con mayor gravedad. Entonces, en realidad, uno lo que dice es, si nosotros nos cuidamos, también cuidamos a los demás. Y esto está ocurriendo no en el AMBA solo, sino en todo el país. Me comentaron casos en Mar del Plata, por ejemplo. Diríamos que lamentablemente hubo un pequeño brote en algunos lugares, estuvieron reunidos varios. Y realmente es una lástima, ¿no? Porque así no hay manera de poder, porque no hay otra solución en este momento para la pandemia. No hay vacuna y no hay todavía tratamiento adecuado. Hay tratamientos diferenciadores, pero no definitivamente demostrado que sirven. Usted dice que, obviamente, no hay vacuna, no hay tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a flexibilizar y van a restringir la cuarentena hasta que se den los tres picos o aparezca, lógicamente, la solución, que sería la vacuna? No, yo creo que la cuarentena va a quedar igual. La recomendación que nosotros le dimos ayer al presidente fue esa, ¿no? ¿Y cómo se educa, entonces, a la gente para que tome conciencia y se comporte responsablemente? Bueno, si usted lo sabe, avísenme, porque así de paso aprendo. Yo le diría que parte de esto es la comunicación, ¿no? La comunicación es muy importante, podría ser la más segmentada, dirigida más a los jóvenes, diríamos que son los que en general hacen la enfermedad más benigna o los adultos jóvenes, pero que le transmiten a sus seres queridos, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, abuelos y demás, donde pueden hacer enfermedades más graves. Yo creo que la comunicación, el trabajar juntos y convencerse realmente de este tema, diríamos, es muy importante. Si no, no hay otra alternativa, les digo. Doctor, aquí en Junta Médica nosotros también tenemos a nuestro comité de expertos y aquí lo tengo al doctor Adrián Cormillot, que lo veo con ganas de hacer una pregunta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Eduardo? Te quería preguntar... ¿Qué, Adrián? ¿Cómo te va? ¿Bien? Hoy en día, ¿no? Yo como médico clínico, un paciente que viene a la consulta y sospecha de haber tenido el virus, pero no tiene síntomas ahora, pero te refiere a algún síntoma. ¿Yo puedo como médico pedirle el examen de anticuerpos? ¿O todavía es una cuestión que depende del Estado? No, 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 no. Ya hoy se puede pedir el examen de anticuerpos. ¿Y lo cubre la obra social? Vos sabés que eso sí que no lo sé, soy sincero. Eso no lo sé, pero sí se puede pedir el estudio del anticuerpo porque si el individuo tiene duda de esto, la presencia del anticuerpo significa que tuvo contacto con el virus, ¿no? Bien, quería saber eso porque hoy en la práctica clínica vienen los pacientes a preguntarte y uno no lo hace por capricho, pero algunos sí coinciden, pero bueno, he tratado de hacer el trámite y me han rebotado algunas recetas o me ha costado lograr que las prepagas se encarguen de eso, ¿no? Sí, en realidad las prepagas deberían pagarlo porque finalmente es un acto médico en el sentido de que uno quiere saber si este individuo está expuesto o es susceptible. Y no es un tema menor, ¿no? Doctor, se escucha mucha gente que dice que los test están demorando más de la cuenta, demorando. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto es, en algunas jurisdicciones esto es cierto, pero en general esto está dado básicamente porque ya sea, porque el número de laboratorios que hacen estos test no son tantos en la Argentina, en primer lugar, en segundo lugar por un tema también de horario, y tercero es la demanda, ¿no? Por eso algunos especulamos si el contacto estrecho o conviviente familiar de un caso que empieza con síntomas sospechosos, si valdría la pena ir soparlo o considerarlo que ya es un caso más, ¿no? Porque tiene una asociación con epidemiología, como llamamos nosotros. O sea, si el marido tuvo eso, lo está concursando esto y yo me vuelvo, tengo síntomas, lo más probable es que sea COVID-19, ¿no? Claro. ¿Qué tal, doctor? Le quería hacer una consulta. ¿Cree que es el momento oportuno para ampliar el plan detectar? ¿Le da valor, un valor imprescindible a la detección ambulatoria de los pacientes en estos momentos? Yo creo que el plan detectar es una muy buena herramienta porque tiene tres características. Va a buscar el caso sospechoso, lo estudia, lo aísla, estudia a los convivientes familiares y a los contactos estrechos. Esto es muy importante. Yo más todavía, yo insisto que el plan detectar debe tener mayor intensidad y mayor permanencia, ¿no? En todos los ámbitos, porque es lo que ha demostrado, diga, mayor eficiencia a la hora de poder bloquear barrios, como si bien se vio, o inquilinatos, o sea, áreas donde el hacinamiento predomina, que el hacinamiento para el virus es como cazar en un zoológico. Es realmente un mecanismo de una enorme transmisibilidad. Por eso es que es muy importante este tema. Y lo mismo que el hacinamiento es el hacinamiento de las reuniones. Exactamente igual. Usted acumula cinco personas en un cuarto de cinco por seis y eso es hacinamiento, que le parezca mentira para el virus. Doctor López, ¿cómo le va? Flor Salor le habla. ¿Qué dice Flor? Bien, un poco caliente mi pregunta, pero me la hacen todos los días. Yo tengo ganas de relacionarme sexualmente con alguien, ¿no? Más allá de que recomendamos que no nos relacionemos con gente que es no conviviente, ¿no? Pero póngale que yo estoy decidida, hace 15 días que no veo a esta persona, estoy más que decidida, y digo, me voy a pasar a hacer unas anticuerpos o me voy a hacer un hisopado. A mí me da negativo y yo en dos días, flaco, te veo. ¿Qué onda esto? O sea, realmente es muy seguro. Bueno, la primera onda es que se lo haga él también, ¿no? Ni hablar, ajá. Digo, usted cuando se hace un hisopado tiene 48 o 72 horas de margen para que entre en la etapa entusiasta. Y lo mismo le pasa a su pareja, ¿está bien? Aclaremos, aclaremos. Pero no más de 72 horas, ¿está bien? ¿Qué significa esa etapa entusiasta? Hay que planificar el entusiasmo, eso está bien. Hay que aclarar, la etapa que uno es más entusiasta, no, quiere decir esto, usted se lo hace hoy, ¿no? Sí, sí. Habitualmente se lo informan a la tarde. Bien. O a primera hora de la mañana. Entonces, supóngase que este es el día 3 del mes, ese análisis le sirve para el 4, para el 5 y eventualmente para el 6. Quizás hasta ahí como máximo, ¿está bien? Ah, o sea... ¿Por qué? Es una foto la PCR. Claro. El hisopado con PCR es una foto. Porque usted puede saber si se la ha sacado en el periodo de incubación. Claro. Y todavía el virus no se ha reproducido lo suficiente. Total. Como para que usted esté seguro que esté inmune. En cambio, después del tercer o cuarto día... De asintomático. Ya ahí... Exactamente. Ahora... O con síntomas, o tarde un poco más, pero ya el virus tiene suficiente carga viral como para transmitirse, ¿no? Doctor, recién hablábamos entonces de que teníamos que, como comunicadores, informar que la gente tiene que tener responsabilidad social. Pero yo voy a ser un poquito más light que la doctora Salort. ¿Por qué no podemos abrazar a nuestros familiares? ¿Qué riesgo corremos? Perfecto. Cuando usted, cuando habla, o cuando abraza y grita, o saluda, elimina virus. Está bien si usted está enfermo, elimina virus. Entonces, eso virus está tan cerca, la posibilidad de que baje la carga viral, pero está tan cerca que penetre más fácilmente. Si usted está lejos, aunque tenga alta carga viral, el virus, en la mayoría de los casos, no digo en todo, funciona como una bala y cae balísticamente a un metro, un metro y medio. Alguna porción del virus se puede aerosolizar y es la que persiste en el medio ambiente durante un tiempo y es lo que, la famosa frase, si se transmite por el aire. Siempre se transmite por el aire, no sé si está claro. Nada más que las partículas grandes son las que, en la mayoría de los casos, son las que nos contagian cuando rompemos el distanciamiento social y las partículas más pequeñas, menos de 5 micrones, son las que quedan suspendidas en el aire y que se puede transmitir más fácilmente en ambientes cerrados. ¿Está bien? Doctor, ahora le quiero presentar la historia de un colega de usted, el doctor Osvaldo Salé, es cardiólogo, seguramente usted lo conoce y lamentablemente está transitando, como muchos otros profesionales de la salud, el COVID-19. Él incluso estuvo hablando con nosotros en otras oportunidades y además nos dio tips para no contagiarnos. Pero me gustaría, doctor, que le dé unas palabras o que le dé un consejo, una palabra de aliento, porque él pone el cuerpo y por eso es que se contagió como muchas otras personas. Bueno, yo no sé si está ahí el doctor Salé. Sí, está, lo está viendo. Ah, bueno, en primer lugar, espero que esté volviendo bien, le haría primero una sola pregunta, ¿en qué día está del proceso? Porque después, en general, después del día décimo, dice, la enfermedad se cursa en forma benigna, hay dos condiciones interesantes. La primera, que después del día 8 a 10, los casos leves no contagian y no hay que hacerle hisopado de alta. Este es un primer punto. El segundo punto, si me está viendo, porque debe estar muy bien. Importante contar que se lo ve bien al doctor. Sí, sí, lo vemos bien. Por eso, perfecto. En segundo lugar... Doctor, sí, lo sumamos a Osvaldo Salé, que está ahí escuchándolo. Bárbaro. Bueno, y después del día 10, 11, si no hay complicaciones, la aparición de complicaciones es muy, muy baja. Por lo tanto, pronto lo van a tener otra vez en el piso al doctor Salé, dando sus consejos sobre la medicina. Que son muy necesarios. Bueno, doctor Salé, ya estamos conectados. A ver, respondémosle entonces al doctor López, ¿en qué día del COVID está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Al doctor López, agradecido por sus deseos. Bueno, lo mío es un poquito complejo. Por suerte es leve, estoy en mi domicilio. Pero lo mío empezó el día 5 de julio y el día 6 me hacen un hisopado, por mi obra social, en donde me dio negativo. El día 7 tengo el resultado, fui a un hotel, me dieron el alta, pero yo no quedé bien, doctor Pelén, gente del piso. No quedé bien, por lo tanto, yo no fui a la guardia el día 8, pedí médico, quedé como una gripeciña, como dice nuestro vecino. Sí. Bueno, entonces, por un lado bajé la guardia, me quedé tranquilo, me quedé contento de que no era COVID. Bueno, los días transcurrieron, mi esposa se empezó a sentir mal el día 18, y yo el día miércoles fui a la guardia, el miércoles 15, porque me sentía 8 puntos. Por supuesto, tuve un ingreso de un paciente, me recontra protegí, y bueno, yo el jueves tuve consultorio y no me sentí bien. El sábado mi mujer empieza con tos y con fiebre, y el domingo nos hisopamos en el Hospital Álvarez. Con el resultado del mismo domingo, como habíamos dicho que a veces es rápido, a mi esposa le dieron el resultado en la misma noche, y yo tuve que esperar, pero con la idea de que ya tenía que estar haciendo cuarentena, el día lunes 20, el día del amigo. Yo me sentía perfecto, fue el mejor día de mi vida. O sea, había recuperado mi estado general, y ella no, ella estaba caiducha, con fiebre y con tos, y perdió el olfato. Entonces, bueno, con mi confirmación de COVID positivo el día lunes. Bueno, esta es la idea, ¿qué conclusión? Que el hisopado del día 5 o estuvo mal hecho, que no creaba, o fue una ventana, como dice el doctor, con respecto al tema de las relaciones sexuales con su pareja, si uno tiene ganas. Bueno, yo creo que es un gran riesgo, porque te puede dar negativo y te puede dar un falso. Me gustaría detenerme ahí. Doctor, ¿puede ser que le haya dado entonces un falso negativo al doctor Salé? Claro, así es. Hasta el pedido de incubación hay algunos autores que llegan hasta... Hay algunos reportes que llegan al día 21. En vez de 14, se corre 18 o 21. ¿Está bien? Pues son casos excepcionales. El doctor Salé no entraría en ninguno, porque, bueno, sí, puede ser. Si fue el día 5, hoy el pedido de incubación puede haber sido más largo. Ahora, ¿hay falsos negativos? Sí, hay falsos negativos, porque la PCR tiene una sensibilidad que oscila entre el 92, 95%, quiere decir que hay un 5, 7% de falsos negativos. ¿Hay falsos positivos? No, es enormemente específica. Cuando da positiva es el virus, ¿está bien? Y la especificidad llega entre el 98 y el 100%. Porque sí que por ahí el doctor Salé cayó en ese pequeño porcentaje de falsos negativos. Esto ocurre. Doctor. Esto, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta, Belén? Sí, claramente, ¿cómo no? Sí. Doctor. Sí, ahora la duda que tengo, doctor, porque usted dijo que podía ser un PCR positivo. Falso negativo. Para el alta no me piden la PCR, no me piden la PCR, pero me dicen, un amigo del Hospital Muñiz, el doctor Trombetta, me dice, te puedes seguir dando positivo por el ADN, una parte del virus, no todo el virus, y no estar enfermo. Correcto. El tema es que yo tengo PCR positivo y puedo estar por la calle, puedo volver a trabajar. Eso es raro que el alta, es una alta epidemiológica. No, no, no. No, no. Es una... Le voy a explicar porque es importante esto. En general se ha visto que los individuos que tienen cuadros leves como el suyo o el de su señora con tres días sin síntomas y al día 10 no encontrarás partículas virales infectantes ni en la nariz ni en la orofaringe. ¿Está bien? Por lo tanto uno no contagia. Pero ¿qué es lo que puede encontrar positivo? Restos del genoma viral que es lo que detecta la PCR. Ahora, esos restos del genoma viral o del ARN no son contagiantes, aunque estén positivos. ¿Cuándo se van? Se puede ir hasta 30 y 40 días. Tenemos pacientes que tardan 30 días en irse e inclusive pacientes de 40 días en irse. Estos individuos, por eso no se les sopa más, porque en general genera un factor de confusión en un individuo que ya está curado y que no contagia. Cuando uno mira cómo evoluciona en los casos leves, la curva de partículas virales que tienen capacidad de infectar no llega más a dar el día 8. ¿Está bien? Pero, pero, comienzan dos o tres días antes de comenzar los síntomas y es lo que se llama los individuos presintomáticos que sin tener síntomas eliminan el virus. ¿Está bien? Por eso, para Sol, para esa etapa entusiasta, tiene que tener de la pareja la PCR negativa. porque no tenga síntomas, porque no tenga síntomas puede empezar a eliminar el virus y a los 3, 4, 5 días empieza a ser la enfermedad. ¿Está bien? Le quiero agradecer al doctor López si estuvimos haciendo una consulta en vivo con el doctor Salé. Muy útil. Muchas gracias, doctor. Doctor Salé, espero que termine de mejorarse y abrazo a su señora también que termine de mejorarse. Un abrazo a Adrián y un gran abrazo a todos ustedes. Gracias. Osvaldo Salé, una pronta recuperación que te queremos acá para que nos digas cómo tenemos que cuidarnos, que es tan importante. Gracias. Sí, me preocupaba porque estuve en este periodo con asintomáticos y con la PCR negativa, estuve con Rolando, Graña, espero que no esté asustado. Se está enterando ahora. Esperemos que no. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por la comunicación. Bueno, ahora sí, vení, Adrián, vamos a hablar de alimentación equilibrada, alimentación justa en cuarentena que cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo, pero es posible. Aquí un pajarito también me contó. A ver, ¿cuál es el tamaño? Hago así y levanto la mano, ¿por qué? Porque es la palma de la mano, Sí, se ha encontrado que muchas veces se ha encontrado que pesar los alimentos, usar objetos, a veces no es justo. ¿Por qué? Porque las personas a veces comen el tamaño de una manzana, el tamaño de una pelota, de tenis y tal vez no es el tamaño adecuado a su cuerpo y con las manos se encontró una relación casi lineal entre el tamaño del cuerpo y las manos. Claro, de cada uno, digamos. Exacto, entonces, cuando hablamos de una porción de carne, que uno dice el tamaño de la mano, ¿viste? Es la palma de la mano. Claro. ¿Viste, chicos? O sea, me quiero comer un bife, es la palma. La palma de la mano o podés usar dos porciones, pero siempre la palma de la mano. Está bueno estatalizar las porciones porque de ese modo prescindís de lo que es espesar la comida o estar haciendo cálculos raros, ¿no? Otra cosa importante, cuando vos comés una porción de pizza, ¿es la misma tu porción de pizza que la de tu pareja? No, generalmente no. ¿Viste que viene cortada de 8? Y también depende del tamaño de la pizza. Ahí está, bueno, pero vos tenés que agarrar tu mano o juntarla así, tratar de hacer como un triángulo. Sí. ¿Se ve, señor director? Y esa sería la porción de una porción de pizza para cada uno, ¿no? Ajá. O sea, a mí me toca más que a vos, evidentemente. Siempre, y siempre tengo palma más chiquita. El grosor de la carne, ¿eh? Si vos ponés la altura de la mano, tu mano, sobre la plancha, tenés que mirar que la carne trae el grosor de la mano y no más que eso, no puede ser un pedazo de lomo. Y todo esto es muy complicado. Bueno, es fácil, pero respetarlo es difícil. Pero pará, todo esto es para que ustedes tengan dudas y lo busquen en internet que está todo referido y está bueno. Sí. Algo interesante, cuando vos agarrás y elegís comer una porción de frutos secos, mire, la gente, esto es importante, todos los que están en casa, no está bueno tener la bandejita y ir agarrando y picoteando. La comida se come en un solo momento y en un solo lugar, no está para pasear y picotear. ¿Y que es un puñado? Claro, es el puño cerrado, por ejemplo. o sea, que la mano para todo. Sí, cuando usás la porción, por ejemplo, de almendras, de maní o de, por ejemplo, de... De castañas. De castañas, por ejemplo, que son muy buenas para el corazón, el puño cerrado, entran poquitas, pero entran. Si vas a consumir arroz, bueno, acá tenemos, por ejemplo, el tema de lo que serían las manos ahuecadas, las dos manos ahuecadas así marcan la porción en seco del alimento que vas a comer, ¿no? Ok. Si estás a dieta, conviene una sola mano, si estás comiendo normalmente, las dos manos ahuecadas. Bien. Acá tengo una alumna tuya que te sigue también desde tus... Bueno, desde la web y todo, me dice la papa. La papa. ¿Cómo hacemos para comer con la papa? ¿También es el puño? Es el puño. Mirá, yo te digo, la papa está bueno saber que si vos la comés en forma de puré caliente, entra rapidísimo al cuerpo y engorda mucho más que comerla fría y entera. Ok. Interesante esto. Mirá que bien. Porque si uno es como una ensalada con papa, vas a tener una papa fría que se absorbe más lentamente que una papa caliente. Y si ese puré se absorbe todavía mucho más. Y si es el puré preparado ese que viene para hacerse de cajita. No, ese no hay que comer. Ese no hay que comer. Escuchame esto importante. El dedo. Ah, y este lo sé de memoria. Y este porque lo he escuchado tu papá siempre. Se hablaba, viste, del cassette de queso. El cassette. Y los chicos ya saben que es un cassette, somos medio... Claro, hay que llornarse. En un momento se habló de un smartphone pequeño. Bueno, vamos con esta. Es la altura del cassette de queso que se puede usar como colación perfectamente o arriba de una tostada del desayuno. Es la altura del dedo que he puesto sobre la mesa la altura del dedo y tres dedos de ancho. Ok. Es el equivalente a un cassette de música que se remobinaba con una bilome. Bueno, muy largo también. Acá te quiero hacer un stop. Flor, que es tu alumna también. Yo estoy viendo el tema de los dedos. Tiene dedos chiquitos. No. Ah, va, tenés la copa. Ah, pero claro, ella tiene mano grande. ¿La palma de la mano o toda la mano? viste que es la palma de la mano. ¿Es una hamburguesa? Claro. El bife. Es muy chiquito. Pero podés hacer dos porciones y sabés que estás comiendo doble, pero no haces un masomé. Viste cuando la gente... A mí lo que me gusta que me dijiste es esto del picoteo porque el maní o estas cosas, la típica que vos lo abrís y picoteás, no te separás la porción. Y un alimento picoteado, esto es importante. Eso está bueno. Un alimento picoteado en el tiempo engorda mucho más que en un solo momento. Porque además el metabolismo no tiene un inicio ni un final. Vos tenés que comer cuatro comidas por día, idealmente seis si querés mejorar tu alimentación o bajar de peso, pero tiene que ser un momento en el día, un ritmo. El cuerpo se acostumbra al ritmo y tiene sus momentos y si vos lo equivocás, entra o no entra, el cuerpo es más inteligente que vos y dice ah, este no me está dando el comer. O sea, es arrancar y terminar. Es un momento. O sea, agarrás tu porción de comida, la comés y guardás. Acordate del distanciamiento de la porción. Hay que alejar la porción. Terminamos de comer, bueno, la bandeja nunca va a la mesa, por favor, la bandeja nunca va a la mesa y si cocinaste de más, a frisar en bolsitas convenientes para la... Hay que ser muy obediente, Adrián. A ver. No, hay que ser prácticos. Sí. Fíjate, por ejemplo, tres dedos juntos, hablábamos recién, la porción del cassette de queso o dulce de batata, membrillo, cuando vos haces un dulce de batata. ¿Batata, membrillo da igual? Pará, pará, pará. Sí, totalmente. ¿Eso puedo comer la batata y el membrillo? Sí. Sí, pero mirá la porción, pero no importa, ¿cuánto hace que no come un queso dulce? Ay, pero tenés que comer. Es riquísimo. Es riquísimo, pará, pará, te digo en serio. Y también, acercar el postre a la cena o al almuerzo y si nos quedamos sin ganas de comer más, la podemos distanciar dos horitas para hacer un post-cera cuando miramos la serie. Claro, como una colación post-cera. Ahora, pará. Que también se agrega. Un placer de queso y el de dulce. ¿Es mito o verdad? Porque a mí me dijeron que el membrillo te da sensación de saciedad. El membrillo, ¿sabés qué? Tiene una cuestión que recompensa mucho el cerebro. Hay un área del cerebro que es, pero le encanta el membrillo. Entonces está muy de moda, ¿viste? Que generalmente cuando reemplazás una sustancia en personas con las que se están recuperando de alguna adicción, el membrillo anda como pilla porque recompensa mucho. Qué rico que sea. Es muy palatable, tiene una palatividad muy interesante. ¿Viste? Cuando pensás el membrillo se te hace agua en la boca. Pero bueno, fíjense que la porción es la equivalente al queso fresco que sería el tres dedos, los tres dedos medios y la altura del dedo más ancho que tenga, ¿no? O sea, te ponés con la regla a ver cuál es el más grandote. Esa es tu porción. Pero, ¿los podés comer juntos el queso y el membrillo? Sí, ¿cómo no? Postre vigilante. Me hice el día. Y algo importante, si es hortalizas, hortalizas libres. Si vos ves que tu porción de alimento quedó pequeña porque te amargué el día, te dijiste, uy, la palma de la mano, me mataste, complementá con caldo antes de comer o una gran porción de hortalizas ensaladas, que la ensalada sale como piña y es libre. Nadie engorda por comer ensalada. Perfecto, listo, bárbaro. Sabés que lo vi muy atento al doctor Gorini que me dijo que adelgazó como 14 kilos. Está fantástico, Gorini. Está fantástico, sigue todos tus consejos. Un día tiene que encontrar la experiencia cómo hizo para bajar la piel. Es muy rapidito y justamente medio problemático. Necesita un apoyo un poquitito más psicológico. Entonces nos ponemos en contacto. Chicos, vamos a viajar un ratito. Nos vamos a ir a España porque nuestra ventaja es que nosotros estamos atrasados y tenemos la experiencia de otros países que van más adelantados como lo que está ocurriendo en España donde hay rebrotes en más de 350 focos activos. ¿Y cuáles son justamente las comunidades más afectadas? Aragón, Navarra y Cataluña. Y hacia ahí vamos con una doctora argentina, una médica, Silvana Lagos, que está viviendo hace muchos años allí en Cataluña pero que ahora eventualmente está en Mallorca. Bueno, doctora aquí, bienvenida a la Argentina, a tu tierra natal. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se está viviendo estos rebrotes que se están dando en España? Sinceramente, como médico y tras toda esta situación que hemos vivido de vorágine en el COVID y en la parte aguda, estamos bastante tranquilos porque estamos conviviendo con una infección, nada más. No estamos viviendo con confirmados, estamos viviendo con gente que se dice que tiene la enfermedad pero no es contagiosa ni se está muriendo. Eso es lo importante. O sea, para mí eso es fundamental, que no haya muerto. O sea, ¿se da confirmados a las personas que lograron inmunidad por haberse infectado en su momento? Confirmados porque primero pidieron hacerse la prueba o se las hicieron. Entonces, tienen un certificado médico legal que diga que tienen el positivo sí o sí, sí o sí. Si a una persona que me puede venir con una sintomatología muy variable es que yo no puedo ser certera y decir esta persona tiene COVID. No, esta persona tiene que pasar sí o sí ante esta situación de pandemia, tiene que pasar por un cuadro de datos de pruebas como son la de PCR, las pruebas de IgG, IgM. Pero la verdad, sinceramente, lo que hemos vivido en marzo a lo que estamos viviendo ahora en julio, a finales de julio, es una caída muy grande, muy grande. Pero también es de tener cuidado que ahora vamos a encontrar una alta tasa de infectados. Doctora, hay algo que no me estaría quedando claro. A ver, cayó la cantidad de muertos pero crecieron los contagios, ¿esto es así? Sí, sí. Es como si yo tuviera gripe, la gripe normal, por ejemplo. Como si yo tuviese la gripe normal. Lo que pasa es que el COVID en algún momento se va a ir debilitando porque la gente ya va a ir teniendo un reforzo inmunológico natural. Es que eso es así. A medida que va pasando cuerpo por cuerpo, mes tras mes, el cuerpo humano es muy inteligente. Entonces, lo que va a pasar es como la gripe normal. O sea, vamos a tener una situación progresiva de resistencia y eso es lo que está pasando ahora. Y bueno, no hay mucho más nada que explicar respecto a esto. Pero sí que es cierto que hay que tener un respeto máximo a las bases que siempre decimos, barbijo, distancia, siempre con la misma gente. Doctora, ese respeto está porque a nosotros las imágenes que nos han llegado justamente de España y de otros países desde Europa es que las personas se comportaban como si el virus nunca hubiera existido. ¿Se relajaron? Claro que sí. Se han relajado porque psicológicamente, psicológica y psiquiátricamente, mucha gente está muy mal. Primero, por el tema de que mucha gente está en el paro, que el paro significa que no tienen trabajo. En segunda instancia, tener que estar encerrados con su familia en un ámbito con sus hijos, con su mujer, no poder salir. es una situación de estrés agudo muy fuerte que en definitiva la parte psicológica te lleva a la parte física y terminás siendo un todo, un 100% y creo que todo eso ha terminado siendo un desbaste para todos. Sí o sí. Silvana, una pregunta. Como tenemos el diario, por suerte, tenemos nosotros el diario de mañana, un poco con la experiencia de ustedes, ¿cómo fue al final esta cuestión de que en el momento del gran pico, ¿qué pasó con las enfermedades crónicas que se fueron desplazando de la atención? ¿Hubo un rebrote entre comillas de casos de otro tipo de enfermedades a raíz de la falta de atención en ese momento? No. No, no tiene por qué, porque justamente estaban enfocados todos los médicos. Desde el momento que se cursó todo el tema este de COVID, pusimos una alerta, esto nos enseñó a hacer un protocolo. O sea, así como saltó todo desde China que vino todo el caos, así también nos enseñó el sistema sanitario público español a decir que, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos unos pacientes que son crónicos, agudos, que tenemos que estar por sobre de ellos que son inmunodepresivos, tenemos que estar diciéndoles, haciendo videoconferencias, o sea, por ellos vamos a estar en un 50-60% permanentemente, o sea, que por ellos no vamos a estar preocupados en absoluto, ¿no? con respecto a esto de la virulencia que bajó, ¿cómo están manejando allá el tema de las parejas, la gente sola, los bares temáticos, los bares hasta tienen, yo sé que tienen bares desnudos, hay muchísimas cosas ahí, ¿qué están haciendo con este tema? Bueno, el tema del sexo, yo me dedico a la sexualidad, básicamente, con la parte es que sí, es una cosa real y no hay que tener vergüenza ni tiene que ser un tabú, el tema sexual es muy importante porque es lo que hace una persona, es lo que hace que la endorfina, la alegría, la sensación, esté ahí a flor de piel, que eso no hay que dejar de pasarlo, eso me parece que hablarlo por sobre encima es una cosa muy fría y que no corresponde, entonces, yo trabajo mucho con mis pacientes con los que hago suelo pélvico, atrofia, incontinencia urinaria, todo esto y hablamos, decimos, a ver, que toda esta situación ha sido muy exasperante para todo el mundo, nadie puede hacer el amor con nadie, nadie puede tener un filtreo, están todo el mundo asustados que si yo voy a tu casa me voy a infectar, que si en tu casa hay un abuelo me voy a infectar a tu abuelo, o sea, es una cadena que, pero todavía sigue, todavía sigue, 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 y ahora como vienen los números, como ahora se han explotado tanto los números, pero normal, porque en Cataluña y en, la zona de Cataluña es una zona exquisita respecto al tema de la navegación del mar mediterráneo, es una zona muy específica para todo el mundo, todo el mundo viene y quiere venir acá a las aguas azules, es un lugar súper espectacular. Bueno, nos encantaría poder seguir hablando con vos, charlar un rato, pero bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un beso gigante. Un abrazo. Adiós. Bueno, ahora sí, viene un consejo para nosotras, un consejo para que todas las mujeres tomemos conciencia. Llegó Eva Copa, la primera copa menstrual desarrollada por Laboratorio Elea Phoenix. Es hipolargénica y ayuda a mantener un pH vaginal saludable, súper cómoda, ya que se adapta a vos y puedes usarla hasta por 12 horas seguidas. La conseguís en todas las farmacias del país. Encontra la tuya y animate al cambio. Cuando abrís los ojos, ya no podés volver atrás. La Eva Copa llegó a tu vida para que te animes a vivir tu periodo menstrual de una manera diferente, segura, sin vergüenza, sin dañar tu cuerpo ni el medio ambiente. Animate al cambio con Eva Copa. Sácate todas las dudas en evacopa.com.ar Uno de cada cinco argentinos tiene hemorroides. Si sentís que nada funciona, llegó con Torectil Cápsulas. Sus tres ingredientes con efecto fligoconstrictor actúan sobre las venas hemorroidales, aliviando el dolor, la picazón y la inflamación desde la primera toma. Con Torectil Cápsulas. Proba el nuevo Casan Creme ligero con una textura súper liviana y la cremosidad justa para cocinar. Dale a tus recetas el ingrediente que necesitaban y disfruta tus comidas con toda la liviandad de Casan Creme. Ideal para cocinar. Llegó la promo invierno de Goicoechea. Nuevo envase a un precio increíble y sin efecto frío. Podés elegir Goicoechea aceite de almendras o Goicoechea rosa mosqueta. Sentí tus piernas humectadas, descansadas, revitalizadas con la nueva promo de Goicoechea. Ahora también conseguilas online. Goicoechea. Goicoechea. Argentina Unida Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas Argentina Presidencia Vagovit te invita a participar del desafío Tu piel en línea Belén envió una foto de sus manos y se ve claramente que por el uso excesivo de alcohol en gel presenta una resequedad marcada Sin dudas le recomiendo la nueva crema para manos y líneas de Vagovit que tiene la textura necesaria para reparar y se absorbe muy fácilmente Envianos tu foto y transforma tu piel con Vagovit Este domingo a las 20 te contamos todo lo que se sabe de verdad de la vacuna contra el COVID Con Urbano Caliente En vivo Jorge Macri No digas que no te avisamos Antes de mañana con Antonio Laje Este domingo a las 20 por América No te olvides Estamos en una lucha para recuperar lo que sabemos es importante para volver a abrazarnos Recuperar el tiempo perdido y así desplegar nuestras alas una vez más Luchemos juntos como lo hemos hecho durante generaciones e incorporemos los nuevos hábitos de protección lavándonos las manos al volver a casa al recibir el correo y cuando estamos fuera protejamos aquello que amamos y a quienes amamos porque si lo hacemos esta es una batalla que juntos podemos ganar Espadol Siempre con vos Preparate Llega todo el glamour de una estrella a la noche de América La vida es una sola y vale la pena ser vivida sobre todo si sos millonario Estelita en Casa ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo y me escabio? ¿Qué voy a hacer? Estelita en Casa Desde el lunes 3 de agosto al término de animales sueltos por América Y atención porque Scruggly Wines nos presenta a Niente Pew parte de su línea de vinos jóvenes que representan la esencia argentina en cada uno de sus cortes y varietales una línea innovadora de vinos frescos y frutados pensados para acompañar cualquier momento del día Se destaca por su aroma ciruela frutilla vainilla con un cuerpo liviano haciendo que nos invite a una copa más Bueno y antes de que aparezca la vacuna se encendió una luz de esperanza en la Argentina que tiene que ver con el suero equino ¿De qué se trata Fede? El suero equino básicamente ahora se va a empezar a probar en seres humanos ¿Sí? 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 Lo que tuvimos en esta semana fue una autorización de la de la ANMAD que es nuestra FDA que lo que ha permitido es empezar a ensayar el suero equino en humanos ¿Cómo funciona? Es sacar anticuerpos del caballo e inyectárselos al hombre Ahora ¿Contagiar a los caballos? ¿Contagiar a los caballos? Claro, ¿Contagiar a los caballos? El virus que se utiliza es el virus que afecta al humano no lo afecta al caballo pero como es una proteína antigénica lo que va a permitir es justamente que pueda desarrollar anticuerpos Y una ventaja podría llegar a estar vinculada con la cantidad porque en la donación de plasma dependemos de las personas que quieran ir a donar y que no todos pueden donar Claro Lo que tiene de particular el caballo ya existen tratamientos de sueros provenientes de caballos como es los sueros antiofídicos la antitoxina o el antisuero para el síndrome ¿Para qué enfermedades? El E. coli Claro el del síndrome urémico-hemolítico el antisuero viene del caballo por otro lado tenemos se hacía la antitetánica y por ejemplo como decía los sueros antiofídicos para la picadura de coral el yarará o cascabel ¿Por qué el caballo? Porque el caballo produce una cantidad de anticuerpos muy superior a la del ser humano entonces hasta 500 veces más de anticuerpos que el hombre Ah, por eso es hiperinmune se dice Hiperinmune en realidad porque tiene no solamente eso sino que tiene un montón de anticuerpos dirigidos y esa cantidad de montón de anticuerpos que no son de un solo anticuerpo es decir no son monoclonales no van dirigidos nada más que contra el virus es lo que le da cierta necesidad de estudiarlo en los efectos adversos que puede llevar a lo que se conoce como enfermedad del suero Fede ¿y cuándo puede estar disponible en la Argentina? Y esto es un estudio que empieza ahora la experiencia en seres humanos si bien tenemos antecedentes de otros tratamientos ya esto va a tardar un tiempo bastante prolongado pero no tiene por qué no ser una herramienta terapéutica a la hora de que si no tenemos plasma poder recurrir al suero antiofídico perdón al suero oijino vamos a tomar contacto con la doctora infectóloga Florencia que también es miembra del comité que asesora el presidente Alberto Fernández ¿qué tal? buenas noches Florencia ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están ustedes? Ahora Florencia recién estábamos hablando de este suero equino que aparece como una esperanza en nuestro país ¿puede ser una alternativa hasta que llegue la vacuna? Sí en realidad tanto el suero hiperinmune equino como el plasma de convalesciente son estrategias terapéuticas mientras que la vacuna es una estrategia preventiva así que una cosa no quita la otra el suero puede servir como tratamiento y la vacuna por supuesto va a ser lo que nos va a permitir prevenir la enfermedad especialmente en aquellos que tienen más riesgo de tener formas graves o de fallecer Doctora en la Argentina ya hay más de 15.000 voluntarios que se anotaron para aplicarse la vacuna contra el COVID del laboratorio Pfizer ¿cuándo van a comenzar estas pruebas y qué tan importantes para nuestro país? Bueno una vez que esté la aprobación de ANMAT creo que lo que tenían pensado era empezar en agosto con las pruebas ahora lo que están haciendo son las entrevistas a los voluntarios para finalmente ver quiénes son los que quedan en el estudio en general tiene que haber una cuestión entre hombres mujeres edades y diferentes temas para que para que no haya ningún factor confundidor y después al cabo de unos meses se pueden empezar a tener algunos resultados preliminares y de ahí a que tengamos la vacuna disponible una vez que tengamos estos resultados de fase 3 bueno hay que esperar un tiempo y ver qué pasa y cuánta disponibilidad va a haber porque obviamente que todo el mundo quiere la vacuna yo lo que creo personalmente es que como hay más de 150 estudios buscando la vacuna de los cuales hay 4 o 5 que están en fase 3 espero que más de uno dé buenos resultados entonces que tengamos más de una vacuna a disposición doctores supongamos que si que esa vacuna llega al país ¿quiénes van a tener prioridad? ¿quiénes se van a vacunar primero? bueno esto yo te digo cuál es mi punto de vista yo creo que habría que priorizar a aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo a los mayores de 60 años o las personas menores de esa edad que tienen alguna patología preexistente y también por supuesto al personal de salud que siempre hay que protegerlo para que el personal de salud no transmita el virus a sus pacientes Flor hola soy Flor Salor ¿cómo te va? te hago una pregunta hola Flor ¿cómo estás? te hago una pregunta viste que antes se decía el tema del factor de riesgo pero después se vio que con los asmáticos no tanto que es más los obesos más que nada la gente con diabetes en el estado actual de los conocimientos porque sabemos que todo el tiempo cambia esto ¿vos qué dirías de vuelta cuál es realmente la gente de mayor riesgo más allá de la gente de edad? mira respecto al asma está buenísima la pregunta porque me lo consultan un montón ustedes saben que el asma se clasifica hay diferentes clasificaciones pero habitualmente el asma leve o el asma leve intermitente es decir esas personas que a veces necesitan el puf pero que no tienen un tratamiento crónico y que tienen un asma leve por lo general no se consideran como parte de los grupos de mayor riesgo si las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o sea asma grave o enfisema pulmonar las personas con enfermedades cardíacas crónicas las personas inmunosuprimidas las personas diabéticas y las personas obesas diría que son los grupos como de mayor riesgo y obviamente los mayores de 60 años ¿no? ¿qué tal? Florencia Federico Gorini te habla te hago una consulta Florencia si vos hoy decís que hay más de 150 estudios de vacunas si yo te pido un top 5 o un top 3 de las próximas vacunas ¿cómo me lo armarías? Bueno empezaría por las que están en fase 3 porque son las que están más avanzadas ya hay resultados preliminares de las fases 1 y fase 2 que hablan que la vacuna genera un buen nivel de anticuerpos que es segura que tiene pocas reacciones adversas entonces te diría que las vacunas que están en fase 3 que son la vacuna de Oxford la vacuna de Pfizer la vacuna de CanSino la vacuna de Moderna esas vacunas que o ya están en fase 3 o están por empezar la fase 3 son las que están más avanzadas y las que probablemente antes podamos tener algún resultado y alguna novedad Todos coinciden en lo mismo que no se puede hacer futurología pero la gente está muy ansiosa respecto a esto ¿cuándo crees que podría llegar a estar el año que viene? Bueno resultados preliminares de la fase 3 yo creo que antes de fin de este año ahora la disponibilidad de la vacuna tengamos en cuenta que son millones y millones de personas en todo el mundo que deberían vacunarse aun cuando solo vacunemos a los que son parte del grupo de riesgo entonces la disponibilidad de la vacuna va a depender también de si se hacen o no esto que se llama transferencias de tecnologías que básicamente es que un laboratorio le transfiera la fórmula de la vacuna a otro para que otro la pueda producir esto sería algo muy importante y fundamental para que la vacuna pueda llegar a todas las regiones del planeta porque también lo que pasa con Argentina es que es un país que claramente no es del primer mundo pero tampoco es de los países más pobres entonces a veces esta situación de estar un poco en el medio nos deja digamos en desventaja con el primer mundo y con los países que lamentablemente están en una situación peor y que son subdesarrollados Muchísimas gracias Florencia esperemos que llegue pronto la vacuna Muchas gracias Saludos a tu padre Acá todos tus colegas te saludan Bueno y ahora si recién hablábamos de estar en casa la postura y el tema de la cuarentena y hacer home office empiezan a traernos dolores de espalda y me siento identificada Para eso vamos a hablar con el traumatólogo Damián Ariel Ciano Él es súper gráfico Mira justo vamos a entrar a su consultorio Bueno Doc todo suyo A ver cómo está la espalda de los argentinos hoy Qué buena pregunta Buenas noches María Belén Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Qué preguntita que haces En realidad la espalda de los argentinos siempre está mal Lo que pasa que en estas épocas de pandemia el hecho del teletrabajo que ustedes saben de qué se trata sobre todo ustedes siendo periodistas y estando todo el tiempo atrás de una máquina genera un montón de problemas Entonces es importante y en la medicina hay un apostolado que es siempre mejor prevenir que curar Sí Entonces lo más importante como para arrancar así de lleno en el tema si tenemos en la televisión el tiempo es tirano Dale La posición correcta posición correcta es sentado la espalda derecha tenemos que tener un buen apoyo en la zona lumbar Bueno esta silla es una silla ergonómica que tiene un buen apoyo lumbar la posición de las rodillas tienen que estar en 90 grados y un poquitito más y los codos como ven acá Alejandro que es el modelo un gran coach Alejandro Sí En 90 grados y un poquito más La mirada es importante la mirada la mirada hacia la computadora en este caso como ven va un poquito hacia abajo Y eso está bien Puede ir un poquito hacia abajo y un poquito en la misma línea Lo que no puede hacer es mirar hacia arriba ¿Sí? Ajá Entonces lo indicado es hay gente que está trabajando 3, 4, 5 horas de sol a sol en una misma posición No Lo indicado es a la hora hora y moneda por lo menos pararse ir al baño tomarse un matecito un café un té algo porque el tema es que no podemos estar tanto tiempo quietos y lo que sí podemos hacer Sí Intercalándolo no hay un número pero lo importante es que lo hagan lo más importante es el movimiento para todo Acá no es un tema de edad sexo, religión nada Todos se tienen que mover si están mucho tiempo frente a una máquina Los ejercicios básicos para hacer que lo vamos a hacer con Alejandro A ver Alejandro Flexo, extensión Flexo, extensión de la cabeza llevamos la pera a la barbilla y lo volvemos hacia arriba Ojo cuando vamos para atrás porque podemos ir para atrás El problema es que la gente que tiene artrosis o alguna discopatía cervical puede llegar a sentir alguna molestia o algún mareo Stop Hasta ahí llegamos pero normalmente por ejemplo en mi caso por ahora no estoy complicado lo puedo hacer Eso se repite Otro ejercicio Rotamos hacia un lado hasta donde tiene que tirar no tiene que doler Si duele algo está mal Lo mismo para el otro lado Lateralizamos que es la oreja va hacia el hombro de un lado Está bien entrenado La oreja va hacia el hombro del otro y lo que podemos hacer es ayudarlo en este caso puede ayudar traccionando suavemente de un lado y del otro La gente puede llegar a decir me hace ruido que es muy frecuente y es importante aclarar A mí me hace ruido Las articulaciones hacen ruido O sea es normal que te haga ruido Sí, porque algunos te dicen Doc, yo hago y me hace crack-crac-craca Crac-craca Sí, bárbara Otra de las cosas Eso primero es bueno Eso quiere decir que tiene movilidad El tema es que el dolor perdón que el ruido no tiene que generar dolor Ok Siempre que hay dolor es una pauta de alarma. Otra posición es ¿qué me importa? Levantamos hombro, bajo, pero bajo y muerto. O sea, los hombros caen porque estas son las famosas contracturas de los trapecios que tienen inserción en la cervical baja y que obviamente traccionan. Esto es como un elástico. Al elástico hay que ir trabajándolo para que quede un poquito más flojo. Y la zona lumbar, vamos a hacer dos ejercicios básicos, así sentado, tratamos de tocar la punta de los pies con la punta de las manos. Ah, tratamos, me gustó tratamos porque yo nunca ciego. No, yo hace rato que no lo... A ver, dicen que cierren la computadora. Acá no que eleva. Doc, ¿podrías cerrar la compu? Acá sí. Ah, sí, así lo podemos ver bien. Ahí está. Así tracciona acá, nos elevamos. Otro movimiento siempre de sentado. Giramos el torso para un lado, agarrando con las manos de un lado. Toda esta zona tracciona, lo mismo para el otro lado. Toda la zona tracciona. ¿Les queda claro, no? ¿Alguna duda? Sí, buenísimo. Igual, María Veneno, yo esto te lo recomiendo para vos, para Adrián, para Fede, para todos los que están ahí. Eso, pero ¿cuántas veces hay que hacer esto? Sí, ¿cada cuánto hay que hacer este ejercicio? Lo ideal, dos o tres, depende de la cantidad de horas que está uno frente a la máquina. Diez. Lo ideal sería dos o tres veces en el día. Recuerden que lo más importante es moverse. El otro movimiento muy simple, que si lo hacen ahora ahí en el estudio, ustedes van a ver que primero, mover un poquito, flexoestirar la rodilla, mover las rodillas y hacer círculos con el tobillo para un lado y círculos con el tobillo para el otro, van a sentir como que el cuerpo entra en una zona de relajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que estamos muy duros. Estamos muy duros. Yo estoy re dura. Pero a ver, te quiero preguntar algo porque no todos tienen la posibilidad en su casa de tener una silla de esas características. ¿Qué hacemos con la silla vieja que tenemos? ¿Le podemos poner un almohadón? Correcto. ¿Cómo la mejoramos? Es más, hay sillas hundidas. Claro, hay sillas que están hundidas, vencidas. Si van a trabajar frente a una máquina, recuerden la altura de la silla. Ahí es donde podemos o bajar la silla o a la computadora ponerle un par de libros para que esté a la altura más o menos de la visión. Eso uno. Dos. Dos, como no tenemos apoyo lumbar en la silla, porque estas sillas son especiales, lo que se hace es con un toallón no bulto, tiene que ser más, ¿viste cuando es más largo el doblez? Nada más es una cuestión de contacto lumbar. O sea, la lumbar tiene que sentir que le están dando un beso. Acá atrás. O sea, no tiene que estar clavado porque si no estamos en problema. Entonces, es una cuestión de sostén. Cuando la lumbar se siente que alguien atrás la está cuidando, es como que todo, esto es efecto dominó, va para arriba. Entonces, es lumbar, dorsal y cervical, se van a sentir contenidos. Y otro ejercicio que lo veo acá, el querido, a un periodista muy reconocido, es este movimiento también, ¿sí? Sostenemos, el mismo movimiento hacia arriba y el mismo movimiento atrás de la nuca y estiro los codos hacia atrás. Ah, ya entendí. No hacia adelante, codos hacia atrás. Son todos ejercicios que podemos hablar que tienen que ver con elongación, relajación, estiramiento. Llámalo como quieras, pero nos tenemos que mover porque todavía nos falta mucho y tenemos que seguir trabajando. Entonces, si no, vamos a tener problemas. Doc, ¿ya podés tener gente en tu consultorio o todavía no? Sí, sí, estamos trabajando, obviamente, trabajando en una capacidad menor a la habitual, porque esto, aprovecho dos segunditos que les quiero bajar un mensaje a la gente. La gente no tiene que tener miedo, tenemos que tener cuidado, no miedo. Miedo no tenemos que tener. Por lo tanto, ir al médico, concurrir al médico, concurrir a la guardia, cuando las cosas ameritan, sí hay que ir, porque las guardias, la gente no sabe, está dividida, no todos entran por el mismo lado, porque la gente tiene miedo y dice, obviamente es evitar ir a un centro asistencial, pero están separados los pacientes que pueden llegar a ser sospechosos de COVID o no. Pero si nosotros mantenemos, y este es un mensaje general, si nosotros mantenemos el secreto de el distanciamiento social, la distancia, el uso del barbijo y el no meternos en lugares encerrados donde esté muy concurrido, vamos a tener éxito entre todos. Esto es fundamental, porque uno está acostumbrado a ver, y no lo digo por ustedes, María Belén, ni por el gran querido Antonio Laje. Lo trajo de BDA. Claro, porque están generando mucho miedo a la gente, y no hay que generar miedo, hay que informar a la gente, porque esto ya va a pasar, y como le digo a todos mis pacientes, va a llegar fin de año, y ojalá podamos darnos ese abrazo tan necesario que le tenemos todos los argentinos para poder esperar al 2021 que sea mucho mejor que el 2020. Doc, con ese mensaje esperanzador, y en unos días te voy a ver, nos despedimos. Gracias, Doc. Pero te espero, te tomo la palabra. Y un saludo. Te dejan los osteópatas y te dejan. Como nueva. Y un saludo a Alejandro, un muy buen modelo también, gracias. Espectacular. Sí, el Doc que tiene las camisetas, que tiene los esqueletos. Pero acá en Junta Médica no se da miedo, acá en Junta Médica no se da miedo. Ahora hablan las mujeres, señores, porque la cuarentena está generando estrés y eso impacta en nuestro cuerpo, y de qué manera, Flor. Mirá, justamente hay dos cosas que dijo él que tampoco nos hacen bien a las mujeres. Estar todo el tiempo sentadas porque genera mucho calor, bueno, ustedes tampoco, la gente que está todo el tiempo para los testículos. Pero digamos, para nosotras, el tema del estrés nos generan bajas defensas. Bajas defensas que eso significa que a nosotras nos dan muchos más síntomas genitales. ¿Sí? Infecciones urinarias. Hay muchísima infección urinaria y muchísimas micosis, hongos que crecen en la vulva, porque ya están, ¿vos sabías que estaban los hongos en la vulva? No, 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 pero es la flora vital, no, pero ¿sabés qué? Muchísima gente cree que es una infección de transmisión sexual. Claro, que para eso conviven, como vemos trons, conviven distintas poblaciones que están en equilibrio. Yo siempre digo que es un zoológico la vulva y la vagina. Es como el juego de los Simpson, el que quiere pasar todos los muñequitos por la puerta y le dice están todos en equilibrio. Bueno, pero volvamos entonces. Exacto, y es así. O sea, a mí me encanta decir eso, digamos. Hay muchos gérmenes que están con nosotras y nos hacen muy bien. Ah, y sentarse predispone a que haya más vaginismo. Sí, me ha pasado muchas veces. A ver, no, está buenísimo lo que decís, porque es pantalón ajustado, las bombachas con la les permanente, los nylon, el tema del bidet, chicas. Bueno, a ver, la higiene íntima para nosotras es muy importante. Es muy importante porque nadie nos enseña, ¿viste? Como la educación sexual es muy difícil. Bueno, bueno, vos te tenés que limpiar de adelante para atrás. La gente se limpia o pasa el papel dos, tres veces por ahí como si fuera el bebé, viste que vos le impasas al bebé y una vez que pasa la cola, chau, el algodón se tira. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros vamos al baño. Y por otra parte, como todas las mujeres saben, y ustedes también, y todo el mundo, nosotros tenemos tres agujeritos que van muy juntitos, que es la uretra por donde sale el pis, nuestra vagina y el ano. Y en el ano hay bacterias que aunque te limpies bien, con papel o lo que sea, están. Entonces, en el juego sexual, cuando vamos al baño, va y viene los gérmenes. Y yo siempre digo, el tema del bidet, que en muchos países ya no existe, porque el bidet, hay mujeres que viven arriba del bidet, Adrián. Y eso es malo. Es re malo, porque yo digo que es la catarata del Titanic. Claro, se lleva a las poblaciones. ¿Entendés? Como la película del Titanic, viste que está ya acá ahí con el vino y que viene el agua y se le lleva todo. Entonces, hay bichitos que están ahí todo el tiempo en la vagina, que se llaman lactobacillus, que es como, pelean y dicen, chabón, todo en orden, chicos, todo bien. Pero si estamos todo el tiempo haciendo, claro. O los jabones de sovaginales que tampoco son... ¿Y qué jabón tenemos que usar? No, jabón de glicerina neutro, recontra neutro. Hay jabones comerciales también que son neutros, que están buenos, pero digamos, con agua si no, si sufrís mucho. Pero lo más importante, no usar bidet, por favor, porque los hongos están ahí. Y cuando restamos lo bueno, aumentan los hongos. Y el estrés, que disminuye muchísimo el sistema inmune, los hongos se hacen una fiesta. Como también la gardenela, que es una bacteria que produce mucho flujo tipo café con leche y con muy feo olor. Tremendo. Bueno, nada, chicos. No, pero es verdad. Hay que hablar de esto. Es importante esto. Es así. Así que, bueno, lo único que... ¿Picazón, olor o manchar oscuro? ¿Cómo es eso? Claro. O sea, picazón, dolor, ardor, es bien, bien típico de hongo ese flujo ricotista. Un asco, pero sí. Y bueno, pero es así. Y después, un flujo muy maloliente con mucha cantidad es más que nada la gardenela que es bacteriana. Pero bueno, siempre consultar a tu gineco que ahí estamos para escucharte. Sí, consulten a Flor de Gineco. Muchas gracias, Flor. Bueno, ahora sí llegó el momento de despedirnos y espero que puedan haber aprendido un poco más. Nosotros nos despedimos para reencontrarnos el próximo sábado, las 20 horas, y seguimos con la programación de América. Chau. Chau.